Doctor Olivera Díaz, un candidato prometedor para el futuro político del Perú. Por Antonio Moleros. En los últimos días, el doctor Guillermo Olivera Díaz ha manifestado a través de sus redes que seis partidos políticos lo han contactado para integrar sus listas al Congreso. El 16 de abril de 2024, el letrado publicó en su cuenta de Facebook una foto que podría arrojar luz sobre las conversaciones que sostiene con dichos partidos políticos. Esa misma mañana, el doctor Olivera Díaz había comunicado que había cortado toda comunicación con un candidato presidencial, lo que reduciría a cinco los partidos que lo estarían considerando. Si analizamos la foto recién publicada, ¿podríamos deducir que solo quedan cuatro partidos interesados en dialogar? ¿O acaso ya hay un consenso, y la foto podría dar indicios sobre su decisión? Si efectivamente es así, el destacado letrado confirmó a través de sus redes sociales que la decisión está tomada. En la imagen, observamos a tres prominentes figuras, primero, el doctor Ciro Galvez, seguido por el doctor Guillermo Olivera Díaz, y finalmente, el ex mayor de la policía, Hilario Rosales. Después de profundas deliberaciones, han alcanzado un acuerdo, lo que les llevó a convocar una conferencia de prensa para el jueves 18 de abril de 2024. La dupla Ciro Galvez y Olivera Díaz no es nueva. Aunque este dato podría haber pasado desapercibido para muchos, es un tema que merece ser explorado en detalle en otro momento. Lo que es relevante destacar es que el doctor Ciro Galvez fue candidato presidencial por su partido político RUNA, Renacimiento Unido Nacional, en las elecciones 2021 y 2026, en las cuales resultó electo el presidente Pedro Castillo. Además, ocupó el cargo de ministro de Cultura durante el gobierno de Castillo, pero fue reemplazado por los nuevos aliados del presidente, conocidos como Caviares. Esta decisión se tomó a raíz de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, donde Galvez optó por excluir a los escritores que viajaban con fondos estatales, priorizando a escritores de provincias. Esta medida no fue bien recibida por quienes se beneficiaban del sistema y condujo a su destitución con el consentimiento del presidente Castillo. El mismo patrón se observó durante el breve y fallido gobierno de Pedro Castillo, quien, por desconocimiento o al dejarse influir por terceros, simplemente procedía a separar o aislar a aquellos verdaderos patriotas que buscaban un cambio genuino en favor de todos los peruanos. En ese sentido, la destitución del doctor Ciro Galvez era solo cuestión de tiempo. En los últimos tiempos, el Congreso de la República ha introducido modificaciones significativas a la Constitución, reforzando la influencia del poder legislativo sobre los demás poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y, aunque no reconocido formalmente como tal, el órgano electoral. Esta dinámica pone de manifiesto la importancia de contar con candidatos idóneos tanto para la presidencia como para el Congreso de la República. En este contexto, el doctor Guillermo Olivera emerge como una opción destacada para presidir la mesa directiva del Congreso. Su experiencia y visión podrían catalizar las transformaciones necesarias en el ámbito judicial y en el conjunto de los poderes del Estado, siempre en colaboración con el Poder Ejecutivo. Es imperativo que la ciudadanía tome conciencia y trascienda los intereses partidarios. El Perú requiere un cambio profundo que permita iniciar una verdadera transformación, similar a la que están experimentando países como Bolivia y México, adaptando sus sistemas de gobierno a las realidades y necesidades de sus poblaciones. Finalmente, ahora que esta alianza está prácticamente consolidada, reiteramos una vez más nuestro apoyo a esta nueva fuerza política que nace del pueblo. Convocamos a todos los otros partidos a mantener conversaciones con los encargados de dirigir este partido para lograr consolidar una alianza, un frente único para recuperar el poder que se le fue arrebatado al pueblo un 7 de diciembre de 2022. La lucha del pueblo debe continuar. Despierta, peruano, es hora de seguir adelante, resistir y construir un futuro mejor, lejos de las manipulaciones y traiciones. Que la unidad y la conciencia ciudadana sean la fuerza que guíe el camino hacia un país más justo y democrático. Les extiendo una cordial invitación a suscribirse a mi canal, expresar sus comentarios en el video y difundirlo en sus diversos grupos de WhatsApp, Facebook y otras plataformas. Agradezco de antemano su apoyo y participación. Gracias.